Música Los 22 días que yo he tenido para aquí, para mí, es un infierno. Porque mis hijos han estado enfermos. Yo, la verdad, hemos pasado hambre porque no hemos tenido dinero. No hemos podido salir a pedir, aunque sea. No podemos salir a trabajar. No, las ganas las tengo de seguir hacia adelante para atrás jamás. O sea, ya lo más feo lo pasé, que era la selva. Ya desde aquí para allá tengo que seguir adelante con mis hijos. O sea, tengo que darle un futuro a ellos. Ellos quieren estudiar, quieren tener su hogar, quieren ser unos niños como todo niño normal. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.